Tiempo fuera señoras y señores, hoy por aquí con Edith Mena. Hola Arnaldo, ¿cómo estás? Arnaldo Fernández por acá y bueno, vamos a comenzar hablando del señor James Rodríguez, un tema que está muy sonado en los medios latinoamericanos, especialmente en nuestra hermana República, Colombia. ¿Está o no está devolvado James Rodríguez? De verdad que James Rodríguez está hablando como un poquito a la historia. Es un buen jugador, pero ahorita está funcionando más como figura publicitaria. En el Everton ofrecen a James Rodríguez, ofrecen 40 millones James Rodríguez por Luis Díaz. Vamos a ver qué pasa Arnaldo, de verdad yo creo que Luis Díaz fue una figura estrella, figura revelación en la Copa América y está bien merecido ese puesto en el Everton. Claro, pero creo que están devolvando un poco a James, lo están menospreciando un poco. Nosotros no lo menospreciamos, pero yo creo que pudo haber dado más. Gran futbolista, pero pudo haber dado muchísimo más. Sí, claro que sí, se le está bajando un poquito el prestigio a James, de verdad que hizo una muy buena temporada en el tiempo que transcurrió jugando, pero pudo dar más. La mayor ley soccer te espera, papá, y vas a triunfar, vas a ser convocado, vas a hacer goles, vas a ganar plata, ¿qué más? Bueno, va a ganar de todo un poquito Arnaldo. Vamos a seguir hablando ahora, Yulimar Rojas, señores, quiero un aplauso para Yulimar Rojas. Esto ya pasó hace un tiempito, pero Yulimar dio el saque inicial en el Barça Getafe, nuestra medallista de oro. Hizo su primer saque inicial en el Barcelona Getafe y está muy bien merecido, además que le está rindiendo honor al sexo femenino. Sí, señores, Dios salve la reina, otro aplauso, señores, medallista olímpica, récord mundial. Para mí es la mejor atleta de la historia en Venezuela, lo digo de una vez así, Yulimar Rojas es nuestra mejor atleta de la historia. Claro que sí, orgullo venezolano total. Señores, y quiero dar mención aparte a nuestra delegación en los Juegos Paralímpicos, un aplauso. Oro, plata, bronce, diplomas, todo por allá en los Juegos Paralímpicos. Bien merecidos, personas que compiten con mucho corazón y están dando todo por todo en los Juegos Paralímpicos de Tokio y están muy bien merecidas todas las medallas que tienen. Mención aparte para el Comité Paralímpico Venezolano, el gran trabajo para el profesor Daniel Crespo Barón, un abrazo. Que está por el Comité Olímpico por allá, bueno, llenándonos de información siempre, bueno, lo mejor para nuestros atletas paralímpicos. Sí, claro que sí, Hernando, como te digo, te repito, un honor ser parte de Venezuela y ser apoyo total para estas personas que dan todo por el todo en los Juegos. Gloria al bravo pueblo, señores, y bueno, esto fue Tiempo Fuera, James Rodríguez, Yulimar Rojas, la delegación paralímpica, Edith. Los Juegos Paralímpicos y Luis Díaz. Señores y señores, Tiempo Fuera, contrapunto piso BZLA.